Románticos Haciendo cumbia Megabarrio Y Marco Antonio Guerrero ¡Eso! Aléjate de mí Porque no te convengo Por tu bien te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A tus ojitos tiernos Y en verdad no lo merezco Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Y antes de que me arrepienta Lo digo por tu bien Porque este corazón El amor no se lleva Y después no me vengas Porque no te lo dije Por mi culpa no quiero Quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme Antes que pueda herirte Por favor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Solo tengo cicatrices Oye Juan José Con el amor no se juega Y me lo dices a mí Aléjate de mí Porque no te convengo Por tu bien te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A tus ojitos tiernos Y en verdad no lo merezco Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Y antes de que me arrepienta Lo digo por tu bien Porque este corazón El amor no se lleva Y después no me vengas Porque no te lo dije Por mi culpa no quiero No quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Solo dejo cicatrices Aléjate de mí Solo dejo cicatrices Venga Barrio Y Marco Antonio Guerrero KDU Estudio KDU Estudio Estudio